Bueno su presencia acá en la sede, que bueno nos alegra Don Fuad, fortaleciendo la estructura administrativa del equipo y lo que se viene. No, sí, pendiente de detalles, detalles, y hablándole lo que esperamos de este equipo este año, y bueno. Contento con lo que se está armando, estamos felices. Bueno, yo también. Aunque a nivel nacional dicen que este equipo en teoría es menor que los nombres que se contrataron el año pasado, en teoría. Así es. Pero bueno, vamos a esperar a ver cómo nos responden el próximo miércoles. Como le decíamos, ahorita no se puede escuchar bien el audio. ¿Cómo avanza ese negocio? Bueno, les decía que eso lo viene manejando el gerente, y tengo una reunión con él ahora a las 11 para que me informe de cómo va ese tema, y algunos otros reclamos que me han hecho aquí los jugadores de administración. Se le da a la federación, a quien se le solicita, siete días hábiles, que se vencen esta semana. Y si no se aplica con la federación, se suplica. ¿Del tema del delantero? ¿Es un delantero acompañante? Estamos en eso, estamos en eso. La taquilla el domingo sí hay que cuidarla, don Foy. Esa taquilla contra Medellín, el incentivo es Quintero. ¿Qué van a hacer? No, el domingo va a jugar. El domingo va a jugar. ¿Va a jugar? ¿Esa es la noticia para ir promocionando? Seguro, seguro que va a jugar. ¿El tema de los abonos, tiene la cifra más o menos de cuántos han vendido? No, no. Por allá, la última que tuve, a mediados de la semana estábamos en 13, 14 mil. Van 15 mil, perdón, pero es bueno decirle a la gente que Quintero juega el domingo. ¿Su seguridad de dónde nace, don Foy, que él va a jugar? De las normas, ¿no? Si no nos mandan el transfer, nos estamos comunicando con la AFA directamente. Si no llega, automáticamente después de los siete días se considera que ya está cumplido el término. Bueno, 1.452 personas, 243 likes. Por supuesto, la invitación es que le des compartir y suscribir. A mí me encanta, cuando me dijeron, es que el horario a la deporte está atravesado. Papa, yo le voy a decir una cosa. Entre 10 y 12 de mediodía pasa todo aquí en Barranquilla, por lo menos en esa situación. Tuvimos a Don Fuad antes y ahora después. Pero mire, alegre entre líneas. Hay que tener una maestría también para escuchar a Don Fuad. Sí. Yo también, o sea, yo también estoy feliz. Estamos hablando de una persona que no tiene la más mínima intención de esconderse hoy ante los medios de comunicación, con todo lo que se ha movido. Lunes en la sede sabía que había prensa. Eso, por lo menos un mensaje fresco. Y cuando le dicen, yo estoy, está feliz el grupo. Yo también. No, y cerró el 2022 asistiendo a la sede. Y arrancó el 2023 asistiendo a la sede. Se ha acercado a la sede administrativa. Ha atendido a la prensa en todo momento. Perfecto. El día de la presentación, sin ningún problema, atendió medios de comunicación. O sea, está mucho más cerca del equipo, que era algo que la final del 2022 había dejado claro. Escondido no está. No está. Para nada. Solo por eso. Entonces, un reunión con el equipo que nos hicieron reclamos. Esa es la parte que me quedó sonando. Reclamos de administración. Ahorita que hablemos con Sergio. De la sede debe ser. Sí, yo creo que debe ser de la sede. De la sede deportiva. De la sede deportiva. De los temas que van a mejorar de la sede, me parece a mí. No sé, ahora que hablemos con Sergio. Temas logísticos. Sí, sí, sí. O sea, dejar el lugar mejor de pronto dos miércoles. No hay agua caliente, ¿qué? Algo así. Cosas así. Embellecer el sector, el poder entrenar. Ya tienen un patrocinador nuevo. Sí. Por lo menos les pasaron de Electrolita a Pedialite. Y han tenido, exacto, y han tenido últimamente, digamos, ese punto. Y no sé. Vamos a ver. Pero seguro, estoy casi seguro que es un tema de la sede. Eso manda también un buen mensaje. Que Don Fuad esté tan apegado al grupo. Demasiado. En todo aspecto. Ojo. En todo aspecto. En todo aspecto. Sí. Porque es que, primero, el jugador siente a quien lo está contratando, lo siente cerca. Para cualquier, así sea para algo mínimo, como una situación de una sede. Hombre, ¿nos falta dónde colgar la ropa? Pues se lo decimos al dueño. Por poner un ejemplo. Y segundo, porque es bueno, es bueno que los jefes estén ahí cerquita. Yo me acuerdo una vez que yo, cuando estábamos trabajando, la ropa estaba secándose sobre. Y Teo Gutiérrez, me acuerdo que dijo, hey, no puede estar pasando. Estoy junior. Aparte que, se mete unas medias en los zapatos. Ese tipo de cosas, seguramente le preguntan a Juanfer y a los mayores que hay que mejorar. Reclamos en la administración. Yo puse un ejemplo, pero puede ser algo real. Hombre, no hay suficiente espacio para colgar la ropa, qué sé yo, cualquier cosa. Es bueno. Dos lavadoras más. Hay lavadoras allá. Por ejemplo. Hay lavadoras, por ejemplo. Cosas para mejorar infraestructura. Ok. Se va a solicitar a la federación. O sea, ellos piden el documento, ¿verdad? Entonces, hay siete días hábiles legalmente. Ya lo solicitaron la semana anterior. Porque mire que él dice, el plazo se vence esta semana. Y por eso asegura que va a jugar el domingo sí o sí. Sí o sí. Él no es el entrenador, pero ya lo dijo el dueño del equipo. Juanfer juega el domingo. Ya no sabemos si es de titular o de suplente, pero Juanfer juega el domingo. O sea, si la gente no se está abonando y comprando boletas right now, entonces estamos y ante Medellín. Además. Ante Medellín. O sea, ese pico de rating va a ser una locura en Wynn. No, en verdad, Miguel, ¿no? Sí, a ti media de la noche. Partido, domingo. Sí. Horario estelar. Y en la noche. Y después live con Habla Deportes postpartido. Para hablarlo. Porque tenemos que mandar material y todo eso y recibe poco. Claro. Bueno, ya que he avisado. 1519 personas. Miguel, otra cosa. Estamos en eso. El domingo va a jugar. Yo no sé si se me escapó algo. Lo del delantero. Lo del delantero. O sea, mientras esté el libro de pases. Y también habló lo de Anduesa, que tengo información. Pero Anduesa. Se va a ver ahorita a las 11. Con el gerente. Anduesa. Es el que está manejando el tema de Anduesa. Anduesa y Sarmiento tienen hasta el mediodía para mandar las respuestas si no se paran de la mesa. Es tanta las ganas de la junta directiva entrenador de Anduesa es que lo han estirado lo que más puedan. Están desbordando elogios de lo que juega ese man por arriba. Por eso le dicen aerolíneas. O sea, ahora mismo es lo que más quieren que llegue el jugador Anduesa al junior de Barranquilla. Entonces a las 11 seguramente se va a ver. Don Fuad con Héctor Fabio. Y a las 12 van a llamar. ¿Qué hubo Sarmiento? ¿Qué pasó? Aparte que son dos, tres pesos que diferencian la situación. Dale. Sí, el interés de la directiva se está viendo presente en todo esto entonces. Y es lo bueno, hombre, que quieran un jugador que se necesita. Que hoy no es por quererlo traer, sino que es una necesidad en el centro de campo mirando a lo de Dani Rosero que no va a estar para esta fecha. No va a estar. Omar Díaz nos dice, más que un delantero se necesita un central. Omar, esto es aparte del central. O sea, el tema del central se está manejando desde la semana anterior. Es Federico Anduesa en Uruguayo. Pero aparte del defensor central, él habla de todavía la posibilidad de un delantero. No habla de nombre. Él dice, mientras el mercado está abierto, existe la posibilidad. Hablaron de nombre. Pero no está hablando de nombre. O sea, que no dijeron nada a Aaron del Valle. Por lo menos él no lo dice de manera directa. Por lo menos él no lo dice de manera directa. No dijeron nada a Aaron del Valle entonces. Ok, bueno. Ey, tiene razón. Sí, ahora mismo es mediodía en el sur. ¿Verdad? Pero es mediodía acá. Me imagino, ¿no? Sí, claro, que ya son las 12 y media en el sur. Nos hemos adelantado y todavía no hemos mandado material de allá. O sea, todavía tenemos material. Todavía podemos seguir hablando. ¿Quiénes hablaron? ¿Viera y quién? Leider Berrío. Leider, ok. Leider Berrío. Sí, señor. 10 y 35 de la mañana.